El Hospital Temporal del Parque de la Industria recibió el donativo de 150 camas, cuyo propósito es reforzar la atención de pacientes positivos con COVID-19. Además, fueron proporcionados 100 kits de protección de bioseguridad personal para atender la emergencia. El presidente de la República, Alejandro Yamatey, autoridades del Ministerio de Salud y del Hospital Temporal del Parque de la Industria, fueron quienes recibieron el proceso de donación. Es un apoyo a la gente, es un apoyo para que más personas puedan recibir el tratamiento que ojalá muy pronto lo logremos superar al llegar a tener vacunada a toda la población. Agradecemos el día de hoy la donación de estas camas. Muchas de ellas servirán para ser colocadas en la ampliación de este hospital en el Salón 3, 3A y 4 que se está trabajando en este momento. Este donativo fue realizado por la cervecería Centroamericana S.A., Corporación Multinversiones y Cementos Progreso. Asimismo, Casa Médica se sumó a la responsabilidad del donativo con una parte. Y estas 150 camas es una muestra de ese esfuerzo. Hay que seguir adelante porque el bienestar de los guatemaltecos es lo primero y tenemos que luchar para que tengan los servicios necesarios. Creemos que esto va a ser de mucho beneficio y queremos invitar a todos los guatemaltecos que nos unamos. Esta es una cruzada de nosotros, los guatemaltecos, contra esta terrible enfermedad. No bajemos la guardia ante el virus. Sigamos cuidándonos y protegiendo a nuestros seres queridos. Diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan. Gracias. 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 Gracias.